...con la familia del presidente. ¿Qué feo lo de Alexis? A ver, para comenzar, nosotros, o yo personalmente, no me vinculo con ningún contratista. No recibo absolutamente a nadie que me quiera vender nada. O sea, usted no va a la cruz de Cachiche. Bueno, no me interesa los procesos de control. Tengo un sistema de control distinto. Ya. No recibo proveedores, no acepto regalos. No va a ir a la suite de Canan. Absolutamente. Pero Alexis, pues, parece que tiene unas uñas largas. ¿No? Ahora también está con el alcalde de uno de los distritos más ricos. Bueno, tenemos claro, y la verdad, y yo puedo decirlo sin ser incidente, que la instrucción del presidente de la República, desde el inicio, fue absolutamente rechazar cualquier relación directa o indirecta con la familia que vaya por ese conducto. El presidente le ha dicho, o sea, ni mi papá, Isaac, ni mi... Expresamente. ...nadie. Expresamente. Y eso es una realidad. ¿Cómo se escapó, señor Alexis, con el Ministerio de Salud? Lo cierto es que en el interior estamos trabajando muy fuerte para transparentar los procesos de adquisiciones. Se habla de mafias, de grupos. Claro, claro. Es difícil comprar, pero tenemos un grupo de profesionales sólidos, de ejecutoria clara, que... O sea, lo que usted me está diciendo es lo que pasa en el Ministerio de Salud ya no es asunto mío. Obviamente, porque usted no es el ministro, pero feo, ¿no?, lo que ha pasado con Alexis. Bueno, las investigaciones están abiertas, la respuesta del Ejecutivo ha sido inmediata... Claro, pero usted ha sido, pues, siempre defensor del pueblo, siempre nos ha defendido, pero feo, ¿no? Yo no voy a calificar... Califique nomás, ministro Pedraza. Valoro la reacción rápida del Ejecutivo. Las denuncias, la unidad de... la condición del proveedor, yo creo que la respuesta ha sido rápida... El escosor de Jiménez. Y yo creo que eso hace que esos procesos tomen distancia del presidente. Bueno. Que además, hay que decir algo, en las reuniones que yo tengo, me insiste mucho en revisar y ser muy severo con cualquier tema vinculado con la corrupción. Y es un tema que yo comparto, por supuesto, con él, pero no es solo mi convicción personal, sino que es un asunto que él insiste permanentemente con todos. Y le ha dicho a Wilfredo, no aceptes ninguna llamada de mi familia. ¿Algo así? Bueno, una cosa general, pero el trabajo cotidiano es ser muy drástico con cualquier acto de corrupción, no importa de donde venga. Él tiene algunas líneas claras. Acercar al policía, al ciudadano, trabajar con los municipios, ser muy severo en asuntos vinculados con la corrupción, y por supuesto, trabajar un poco mirando al futuro servicio al ciudadano. Y ahora que usted, de los rezados del terror, que bueno, tiene que ver un poco con el temor, pero yo le quiero mencionar la deuda, ¿no? O sea, la deuda es grave. El otro día, Daniel Mora vino acá al programa, me hablaba de cuánto le deben a los policías caídos, y bueno, no solo a las Fuerzas Armadas, a los soldados, sino también a los policías. La deuda suma 831 millones. Yo no sé cómo sale ese cálculo, en verdad. La deuda que tenemos en policía es de 40 millones. No le debemos absolutamente nada a ningún policía que haya sido afectado indirectamente en el periodo de este gobierno. A los caídos en el BRAE no les deben nada. Absolutamente nada. Ahora, eso de que iban a ser héroes fue para las galerías, ¿no? Porque no iban a... En verdad, no encuentro quién les ofreció... O ya tu mala. No, no, el presidente me ha dicho... Pero él dijo que eran héroes. No, no, el presidente dijo, exactamente, pero en la expresión, digamos, coloquial, o reconocimiento de la actitud heroica de su comportamiento, pero que eso no significó una promesa de nombrarlos en la categoría formal, legal de héroes nacionales, porque eso es una valla bastante alta. Claro, pero, ministro Pedraza, quizás porque el propio presidente ha sido militar, la familia policial tomó cuando... Él conoce bien el argot, entonces... Yo me he reunido con los familiares, les he explicado, ellos lo han entendido muy bien. Estamos buscando alternativas distintas, porque, por supuesto, todos nos solidarizamos con ellos y reconocemos el valor de cuanto policía está en el frente, especialmente de quienes cayeron en acción de armas. Además, pero yo creo que es razonable no tocar esas categorías de héroe nacional, porque tras ellos existen los centenares de policías que antes fallecieron y también los del ejército, y creo que es bueno preservar esa categoría para actos distintos. No, porque si no, todo el mundo se lo va a pedir, además. Exactamente, porque eso además supone busto, un libro, un día de homenaje, una serie de aspectos que creo que podría significar... Hay un reglamento para eso. Sí, 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 sí. Pero usted ha dicho que en el caso de Aztuquilka no ve muy posible la beca que se había planteado o que él quería, creo, para el exterior, pero sí cree posible que pueda subir al grado de oficial. Lo que le han ofrecido a él es, porque es joven, se ha hecho joven, postular a la escuela de oficiales sería importante para la policía que él haga carrera policial, haga la escuela, corresponde, y se gradúe en unos años de alférez, digamos, que haga la carrera policial. Claro, pero no es de que, ah, se va a pasar así... No, 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 no hay forma legal para eso. No, pues no. Y además sería trampa, pues, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, está bien, y creo que todos los peruanos aplaudimos lo que hizo el policía Aztuquilka, pero tampoco se pueden saltar las... Por supuesto, lo que se le ofreció antes, y yo he retomado el tema, es esa posibilidad de que él haga escuela, porque de verdad sería un ejemplo para la policía, porque él combatió, acompañó a su colega y sobrevivió. O sea, sin duda, el rol juega un papel, su papel fue muy importante.